Saludos amigos de 3030, que bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía. Vamos con nuestra agenda para desarrollar esta noche aquí en el programa, una agenda muy amplia, muy variada, pero la vamos a procurar cubrir de una manera dinámica, rápida, para que todos ustedes estén claramente informados de tres temas que me parecen sumamente importantes a desarrollar este domingo aquí en 3030. Les propongo aquí la agenda de esta noche, la agenda de 3030. Bueno, estado de excepción en barrios y colonias. ¿A partir de cuándo es un estado de excepción total, parcial? ¿Dónde se va a realizar el estado de excepción? ¿En qué consiste ese estado de excepción? También vamos a hablar del congelamiento de precios. Ojo, ¿esta medida resuelve o agrava el problema? ¿Qué efectos tendrá esta medida del congelamiento de precios? Y también, ojo, mañana entra en vigencia en el Distrito Central. En el municipio del Distrito Central, el hoy no circula para empleados públicos. Ojo con esto, ojo con esto. Esta es la agenda esta noche, aquí en el programa 3030, hoy domingo 4 de diciembre. Así que le pido, por favor, como siempre, reunir a la familia, reunir a los amigos, llamar y decir, mire, en 3030 van a hablar sobre este tema. ¿Estado de excepción? En su barrio, su colonia puede haber estado de excepción a partir de mañana o a partir del martes. Ojo, ¿en qué consiste? ¿Va a poder usted salir a la calle o no? El hoy no circula. ¿Le incluye a usted o no le incluye a usted? Atentos esta noche al programa. Va a estar buenísimo. Vamos a desarrollarlo rápidamente. Comenzamos con el tema del estado de excepción. Nuevamente, queremos agradecer aquí públicamente al señor ministro de Seguridad, don Ramón Sabión, por estar con nosotros. Señor ministro, gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. ¿Todo bien? Buenas noches. Todo bien. Muy bien. Lo último. ¿Se ha detenido? ¿Cómo es la palabra correcta? ¿Detenido o capturado? Está detenido en este caso porque es una persona bajo cargo de extradición. Entonces, está preventivamente para ejecución de la sentencia cuando el juez lo ordene. Está detenido. La Policía Nacional, ¿verdad? Así es. Detuvo este fin de semana a este hombre. Este hombre es un exdiputado. Así es. Del Partido Liberal de nombre Midense O'Kelí Martínez. Martínez Turcios. Martínez Turcios. Y dígame una cosa, señor ministro. ¿Este señor está solicitado en extradición por Estados Unidos? Sí, él está solicitado bajo tres cargos. Siempre asuntos relacionados con drogas, conspiración y también uso de armas. Entonces, en esos tres se basan los cargos que él tiene. Entonces, el día de ayer fue capturado en la ciudad de municipio de Zabac, Colón, y luego trasladado a Tegucigalpa en horas de la madrugada. ¿Hubo algún conflicto, alguna hostilidad en el momento de la captura? No, fue una captura técnica bien dirigida, bien limpia. No hubo ninguna situación que lamentar. Y, de hecho, pues, usted puede verlo. Lo presentamos hoy al juez correspondiente para que él vaya sustanciando el proceso. El proceso de extradición, que lleva varios procesos que ya está establecidos y que hay que pasar por todas esas etapas. Varias audiencias hasta que el juez determina la fecha en que se va. Una vez que él agote también, porque tiene los derechos a presentar su escrito, su defensa, y una vez agotado todo esto, todas esas diligencias, pues el juez determina. ¿De que se va? ¿Se va? Sí, pero por lo general no hay ninguno que no se haya ido, según la estadística que nos demuestra. Los hechos han sido sustentados porque hay una equivalencia de cargos entre ambas naciones, y entonces esos parámetros han dado como resultado casi el 100% de ejecución de extradición. ¿Hace cuánto tiempo tenía este señor orden de captura por asunto de extradición? Creo que ya hace más de tres años, según lo pude percibir, y pues nos ha tocado este año ejecutar varias. De hecho, vamos creo que 13, 14, 22 del periodo anterior. Entonces, ha sustancialmente subido. ¿Cuántos solicitados en extradición han sido detenidos en su administración? Hay 14, 14 ya, o sea, 12 con fines de extradición de otro país, y dos a tres que hemos traído de otros países para que se enfrenten a la justicia hondureña. ¿12 que han salido o están en proceso de salir algunos, y tres que más bien han tenido que ser extraditados a Honduras? Bueno, 12 ya salieron. Ah, ya salieron, perdón. Ya salieron. Sí, ese sería el número 13. Ese sería el número 13 para Estados Unidos. Exactamente. ¿Cuántos más están por ser detenidos? Bueno, hay una lista de 25 a 27, creo. ¿Entre 25 y 27? Estamos dos ahí que no sabemos si... Porque a veces los procesos que tienen los abordan en otros países y no nos damos cuenta. Pero sí, estamos en más o menos esa... ¿25 o 27? Esa es la cifra que oscila ahí. ¿Que han entrado recientemente a solicitudes o que están ahí archivadas? No, no ha habido más. Estamos tratando las mismas. O sea, que no han entrado nuevas, sino que son solicitudes de extradición ya, por decirlo, viejas o... O preexistentes. O preexistentes, digamos así, que ya estaban ahí desde hace algún tiempo. Así es. Bueno, este señor tenía unos tres años, por lo menos, de haber sido solicitado en extradición. Así es, así es. Y de entre estos 25 y 27, bueno, usted es un político, ¿hay más políticos? Creo que sí, sí hay, pero de baja... Bueno, que votan y van desde organizaciones políticas menores, pero pocos. ¿Exdiputados? ¿Alguno? No, no hay ninguna persona connotada. ¿De los 25 no hay ninguno? No, no hay ningún político connotado. No, no hay ninguno. Muy bien. Permítame hacer una pausa comercial. Sí, perfecto. ¿Le parece, por favor, señor ministro? Porque necesito, la población necesita saber en qué consiste este estado de excepción. ¿Para qué el estado de excepción? ¿Le parece? Perfecto. Gracias, señor ministro. Vamos a un corte comercial. Ya volvemos. No se lo pierdan.